Yo me traigo en mi canto las flores del alma que aroman el amor Y la danza del viento se bailan los canteres aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y la danza del viento se bailan los canteres aquí en mi corazón Y la danza del viento se bailan los canteres aquí en mi corazón Gracias por darme tu mano que en ti me animando y le da calor Soy el hermano de mi alma, caminemos juntos rumbo al sol Yo me traigo en mi corazón Ven, hermano del alma, caminemos juntos rumbo al sol Ven, que la tierra llama al vino y el vino llama al canto No te sientas feliz hermano, dame tu alegría Esta, esta es tu canción Ya, 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 ya Gracias.